No sé cuánto de joven ¿Cuánto de izquierdas hay que ser para conocer o ubicar bien a Facu Díaz? Y el perfil de oyente de la 25 es bastante heterogéneo Y tengo el dilema de cómo tenemos que presentar a Facu Díaz De si tenemos que darlo por conocido perfectamente entre nuestra audiencia O si tenemos que empezar de cero Así que, Facu Díaz, buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Yo creo que a la SER es posiblemente el lugar al que más veces he venido O sea, si alguien no me conoce, no es un buen oyente de la SER ¿Pero estás en nómina o no? Prácticamente Pero puedes reclamar fijezas Si has venido mucho, puedes reclamarla Voy a empezar ya a decir que a mí se me ha visto ya tanto por aquí Que algo tiene que pasar Hay un titular de 2016 en El Observador, que es un medio de Uruguay Que dice ¿Quién es el comediante uruguayo que está triunfando en Madrid? Y a partir de ahí es un panegírico absoluto O sea, que tu éxito llegó a Uruguay, que es tu país Hacete tu éxito aquí ¿Cómo te ven allí? Pues eso fue súper curioso Porque es un medio relativamente conservador Que no esperaba que se fijaran demasiado en mí Pero bueno, fue una pieza que fue muy celebrada por mis familiares allí Porque bueno, por lo menos ya tocaba que alguien supiera aquí quién eres Además dijeron, presentadme a este chaval, claro Porque es panegírico de verdad Sí, 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 total, total Pero la verdad es que cero profetas en mi tierra También lo que hago es muy concreto Está muy pegadito a la actualidad de aquí Entonces es verdad que es de difícil consumo Si no estás puesto al día de lo que está pasando A ver, ¿qué haces? Para el que esté escuchando ahora Y diga, ¿a quién es este tío? Bueno, yo soy, fundamentalmente yo soy cómico Me dedico a la comedia Y mi materia prima es la actualidad y la política Y además, o sea, si le añades algo más Para terminar de definirme del todo Es que la política La manoseo desde un lado en concreto O sea, que yo soy una persona abiertamente de izquierdas Y se me ha conocido toda la vida mis opiniones Nunca las he ocultado Entonces, bueno, digamos que no he creado Pero sí he ocupado un espacio Que estaba ahí medio bailando Que es, bueno, ejercer ese rol de comediante Sobre la actualidad Hago muchas coñas con eso Pero desde una posición ideológica muy marcada Que yo creo que no era tan habitual Que alguien saliera a pecho descubierto A decir lo que hace, lo que vota Y así, pues de frente Sin más Mucha gente pensará que Facu saltó a la fama Cuando hizo dúo con Maldonado en la tuerca Y montaron después su show No te metas en política, por cierto Pero Facu viene de antes Viene de una cuenta de Twitter Con un avatar, de un dibujo Con una figura que se parecía a Pedro J ¿Te avergüenzas de eso? Estás tapándote la cara A ver, un poco sí, lógicamente Porque quien no se avergüenza De las cosas que decía o hacía Con 17, 18 años Yo justo hace poquito Hice un borrado masivo De todos mis tweets Porque No porque hubiera algo en concreto Que pensara que me iba a generar problemas Porque a mí Mis problemas en Twitter Han ido en directo O sea, yo ponía algo Y a mí se me liaba al día siguiente Y no era como esto que pasa Ahora que te rebuscan En tu pasado Y encuentran cosas antiguas No, no Yo he estado He tenido ojos encima Desde hace mucho tiempo Entonces Toda la acera Me ha caído enseguida Hubo un tiempo Que los que trabajábamos en los medios Y veíamos que alguien así de izquierdas Borraba de repente todos los tweets Decíamos Este mañana Lo anuncian como cargo de Podemos O alguna historia Yo puedo desmentirlo por completo Más por mí que por ellos Yo creo que igual Igual no les vendría mal Alguien con tantos seguidores No, no, no Es broma Es broma Pero Pero es verdad que Está pasando mucho Que está habiendo muchas reflexiones En torno a lo que eran las redes Y lo que son ahora Y Hace poco leía un hilo Súper interesante Que explicaba Que los que estábamos en Twitter En 2012, 2013 Haciendo el chorra Yo soy hijo de Twitter Yo nací ahí Empecé probando ahí material Que yo quería ser guionista Entonces ponía ahí cosas Para llamar la atención De compañeros de profesión Y meterme en el mundillo Del entretenimiento A través de eso Como consiguiendo Visibilidad a través de Twitter Entonces Los que hacíamos aquello Nunca pensamos Que se fuese a convertir En nuestro currículum Como en algo A analizar Tiempo después No sabíamos que los tweets Se guardaban No sabíamos que Que todo iba a quedar En un archivo Con el que además Se iba a comerciar De alguna manera Y que se iba a poder Incluso buscar por palabra Lo que habías dicho tú Hace diez años Entonces yo me niego A ver Por escrito Un archivo De todas las gilipolleces Que he llegado a decir A lo largo de mi vida Y el otro día dije ¿Sabes qué? Fuera todo Y empecemos de nuevo Eres de esos Que mantienen El discurso viejuno Los cinco primeros Que estábamos en Twitter Aquello sí que era Twitter No lo de ahora Que es un asco A ver Un poco me gusta Un poco Porque nos lo pasábamos Muy bien Pero nos lo pasábamos Muy bien Y lo que pasa Yo creo O sea Durante un rato Puedo sostener este discurso Lo que pasa es que Luego deriva En una cosa muy chunga Y es que Creo Que ahora En esta época Nos hemos dado cuenta De los que estábamos De broma Y los que no Y resulta que había Muchísimos que no estaban De broma Y buena parte Del destape Que está teniendo La derecha patria En cuanto a muchísimas cosas Que ya parecían superadas Creo que tienen que ver con Primero haber tanteado La ironía Y la broma Y el humor Como una posibilidad Para haber normalizado Según qué cosas Cosas que a uno Le aterrorizan En las que puede haber Participado en el pasado Otros las exhiben Orgullosos Y de hecho Son cosas que forman Parte del discurso A día de hoy Entonces Dices Wow Es verdad que nos divertíamos Pero parece ser que Algunos más que otros Algunos estaban ensayando Ostras Y de Twitter y la tuerca A la audiencia nacional Por un vídeo En el que aparecías Encapuchado Como si estuvieras En una sede del PP Y pedías el acercamiento De los militantes Del partido Presos por corrupción A las cárceles De Andorra Te denunció La Asociación de Víctimas Del Terrorismo Dignidad y Justicia En 2015 Finalmente se archivó La causa Pero como Realmente ¿Cómo viviste Todo aquello? Llegaste a temer Que te condenaran Por el antecimiento Del terrorismo A temerlo de verdad Sí, sí Durante unos días Sí Estaba realmente preocupado Era la época Finales de 2014 Principios de 2015 La primera ofensiva Contra Todo lo que Tuviera mínimamente Que ver con Pablo Iglesias Yo compartía espacio Hoy en la tuerca con él Entonces fue Como una cosa súper directa Luego aprendí a darme cuenta De que no tenía mucho Que ver conmigo La cosa Y de que Por ejemplo Me acuerdo que un periodista Me llamó y me dijo Tío, me ha llegado La denuncia que te han puesto Me ha llegado una nota de prensa Con la denuncia que te han puesto Y la denuncia se llama Denuncia Podemos O sea que tú Me parece que sobras un poco En todo esto Eres un poco El documento se llamaba así Entonces Yo me empecé a dar cuenta De que bueno De que La tomaron conmigo Porque era algo fácil A lo que Que llevara a los juzgados Pero en realidad El objetivo era Lo que pasó después Pues que Pablo Iglesias Puso un tuit Diciendo Oye el Facu en mi colega No es un terrorista Y ya salieron Todos los titulares Pablo Iglesias Se solidariza Con un imputado Por Enaltecer el terrorismo Humillar a las víctimas del terrorismo Un titular realmente feo La verdad Todo hay que decirlo Mira que ha tenido titulares feos Iglesias Pero ese está feísimo Pablo Iglesias Se solidariza Con un tipo que se ríe Se llama Ojo de las víctimas del terrorismo Entonces Cuando me di cuenta De que no iba conmigo la cosa Fue cuando dije Yo creo que esto Judicialmente no va a ninguna parte O sea Mediáticamente es una Es una historia Es una parte Pero judicialmente Y así fue Por suerte Tus abogados te decían Sí, además Estaba de decir tus abogados Que de puta madre Sí, queda muy bien Queda muy bien Pero es que Concretamente Juan mi abogado Juan Moreno Es un tipo que ha trabajado ya En la Audiencia Nacional Varias veces O sea, sabía de que iba la gaita Claro Y me dijo A ver Puede impresionar mucho Pero no tiene por qué pasar nada O sea, vamos Ahí nos explicamos Me explicó Lo que en principio Debería ser La normalidad De ser imputado O investigado Que no es más Que estar convocado Estás en el once Titular Estás convocado Pero hay más Hay más factores Simplemente tienes que ir A explicarte Y si la cosa no pasa de ahí Como fue en mi caso Pues todo bien ¿Qué queda de aquella tuerca? O del espíritu De aquella tuerca Ojo que Ojo que Mala hierba nunca muere Se dejó una puerta abierta Yo tuve la sensación Cuando se terminó del todo La tuerca Terminó con El último programa De entrevistas de iglesias Y dejó una puerta abierta Yo lo recuerdo así Por lo menos El mensaje final Que se dio En las redes Oficiales de la tuerca Era un hasta luego Y creo que todo el mundo Tenía claro Cualquiera que conozca Mínimamente a iglesias Podía saber Que lo suyo En la política institucional Era una incursión Que tenía fin Yo por lo menos Lo tenía claro Desde el principio Creo que incluso Solo al entrevistarle O hablar con él Se podía intuir Que él cuando viene A los medios O cuando está Está en un Está como en una situación Completamente distinta Está emocionado Le gusta Es como yo Viene Mira las cámaras Mira cómo está el tinglado Montado Porque le gusta Tú cómo interpretas Que ahora Iglesias esté En esta sobreexplotación O sobreexposición Y te lo digo yo Que lo tengo en el programa Los lunes está aquí Con Calvo Con Maratario Y la tertulia es maravillosa O sea El agora para mí No sé cómo lo ves tú Pero para mí el agora Me parece que es como A mí me parece la hostia Un aciertazo Que hemos tenido ahí Brutal Pero quiero entender A Iglesias ¿Qué está haciendo Iglesias? Está loco No lo vas a poder entender nunca Pero O sea Está loco Y tira mucho por libro O sea Hay una cosa que hace Que me molesta muchísimo Yo a veces hablo con él Y me cuenta cosas Que va a hacer O me pide Opinión Y le digo algo Y me dice Vale ok Como tomo nota Dos semanas después Ha hecho completamente Lo contrario Nada que ver Con lo que me había planteado Al principio Tipo que le está dando Muchas vueltas a todo Y esto que está Yo creo que es que Realmente estaba con muchas ganas De dar la turra Es que él tenía muchas ganas Y supongo que se sentía Un poco amordazado Estando en una estructura En la que menos mal Que hay que estar un poco Amordazado Porque si no Imagínate Si ya se le ven Las costuras a este gobierno Más se le verían Si no mantuvieran Un mínimo de cordura Y no estuvieran un poquito relajados O sea Que ha salido de Toriles Y tú encima Claro Tú Y todos los medios Que le han llamado Le estáis dando de comer A una bestia O sea Le estáis dando Un fulano Con muchísimas ganas De dar la turra Le estáis dando al micro Y el tipo está diciendo Puta madre Perfecto Y poco Está diciendo Poco me parece Que me tengo que montar Mi podcast Es que es increíble Dios mío Oye ¿Te apetece que te pregunte Por cómo ves El espacio de Podemos Unidas Podemos Después de Iglesias O pasas del tema? Bueno En realidad Hace mucho que no hablo Del tema O sea Como me siento Como descolgado Creo que a mucha gente Le pasa lo mismo Como que seguíamos Muy a tope Más esas cosas Y ahora ya Estoy bastante descolgado Del tema Yo también Es verdad que yo antes Militaba Yo milité en Izquierda Unida Entonces eso me llevaba A estar un poco más al día Pero ya estoy bastante fuera De todo eso Y lo sigo como En la medida en la que Me permite mi salud mental Que no es demasiado Porque es que cualquiera Que se meta muy a fondo En esto Acaba perdido Porque realmente Es Bueno Es un follón Hay muchas cosas Muy negativas Eso es evidente La organización Quiero decir Podemos Es innegable Que ha sufrido Varios batacazos electorales Sobre todo Creo que los más preocupantes Son los autonómicos Las cosas que han pasado En Galicia Y etcétera Me parece que son los que Más alarmas deberían haber hecho saltar No tanto la cuestión estatal Sobre quién va a encabezar Una futura lista Y tal Sino la implantación territorial De una organización Que nació un poco ya viciada Desde el minuto uno Con eso Yo creo que ahí es donde Donde hay que echar un vistazo Porque hay unos conflictos Que no De los que tampoco Nos estamos enterando demasiado A nivel territorial ¿Cuáles? Bastante Bueno Creo que todo Dentro del partido Dentro de Podemos Y los conflictos Dentro de Unidas Podemos Serán una cosa Pero incluso Podemos Dentro de sus propios procesos internos Cada proceso de primarias de Podemos Es un infierno Hay peleas Hay acusaciones cruzadas Hay movida Y eso es de luego Que no va por buen camino No sé si la nueva dirección Será capaz de encauzarlo Pero no lo hizo la anterior Y no sé si lo harán en el futuro Oye ¿Quién es el equivalente A Facu en la derecha? ¿Has pensado en esto alguna vez? ¿Quién es mi espejo? Sí lo he pensado ¿Y qué te sale? Y la verdad es que Afortunadamente Para ellos y para mí No veo No veo a alguien O sea Sería Sería horroroso Para mí Poder tener un espejo ahí Sería bastante Bastante preocupante No te creo que no haya Tres figuras En las que digas Bueno Igual no sé No, no, no Por favor Y si tienes algún nombre Apuntado en esos papeles Te pediría que los tachos Antes de que los vea yo Lo tengo en la cabeza Porque me puede dar algo Te pediría que no Porque es que Se me ha hecho de manera cruel Alguna vez en las redes Y he llorado Porque No, porque Joder Yo creo que Si hay algo que es innegable Y prácticamente inexplicable Es que Vamos a ver En una derecha Tan 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 heterogénea Como la que tenemos ahora Es verdad que Ya no es Como Con los viejos marcos Que teníamos en la izquierda Ya no podemos decir Que vienen los fachas Sin más Yo creo que tenemos Una derecha muy compleja A día de hoy Con sectores Con intereses Yo creo que Con diferentes prioridades Gente muy conservadora Gente muy liberal Gente de su madre Y de su padre Que se han juntado Y vienen Como una apisonadora Todo hay que decirlo Vienen arrasando Entonces Me da la sensación De que no hay Ni siquiera algo a definir Como la derecha A día de hoy Ni siquiera hay Porque si hay Comunicadores de derecha De una derecha Más alternativa Más liberal Si que hay algunos En internet Sobre todo Están surgiendo muchas voces así Pero por ejemplo En la derecha conservadora No ha surgido ninguna voz Así como medio satírica Que tengan la más mínima relevancia O que sea Digna de mención Entonces Creo que No es No es algo tan sencillo Como para decir Mira estas son las equivalencias Entre el Facu Y el No No es una cosa Mucho más compleja Sobre tu nueva dedicación Que es Twitch Para quien no lo sepa Es una plataforma digital De contenido en directo Y yo te planteo ¿Es Twitch un sitio O un foro En el que libras La batalla cultural? Bueno es que la batalla cultural Yo creo que ¿Qué entiendes tú por batalla cultural? Eso es lo primero Eso es lo Creo que es lo más interesante De lo que podemos Extraer de todo esto La batalla cultural A mi me da la sensación De que es una batalla Que únicamente está dando La derecha Porque Se la han inventado ellos Es decir Yo tengo El convencimiento No solo yo Obviamente esto viene Derivado de Muchas cosas que he leído Y mucha gente Con la que he hablado Tenemos la sensación Muchas personas De que esta supuesta batalla cultural Es la manera De la que presenta Batalla la derecha A día de hoy Porque sostiene En sus nuevas teorías Que vienen de la derecha Alternativa estadounidense Que el marxismo Ha vencido En esta ocasión Por la vía de la cultura Por la televisión Por las universidades Por el entretenimiento Entonces Todo está Parece ser Según la derecha Todo está dominado Por ese marxismo cultural Que ganó esa batalla Y todos los medios Son de izquierdas Y todo es progre Y todo es Con la mano de Soros Por ahí detrás Como todo está interconectado Porque a ti te paga Soros Efectivamente Por supuesto Entonces Ellos Dicen dar una batalla Supuestamente ganada Por la izquierda O por el progresismo Y hay un progresismo Y una izquierda Que no ha dado esa batalla No es consciente De haber dado esa batalla O sea Se nos atribuye una victoria De una pelea Que no nos consta Haber dado nunca Ni haber vencido Desde luego nunca O sea Yo no creo que ahora mismo Ningún marxista en el mundo Pueda presumir de alguna victoria En los últimos 50 años en el mundo Sin embargo Para un montón de gente Somos los dueños del mundo Entonces Aquí hay una brecha Gordísima Yo creo que Esta batalla cultural Es una especie de invento Para tener un rival Supuestamente poderoso Y que la derecha Pueda presentarse Como alternativa Como anti-establishment Como rebelde Pero que no es más que un Me parece que es Sinceramente un invento O sea Un invento La batalla de las ideas Es otra cosa La pelea ideológica Siempre ha estado ahí Pero la batalla cultural Esta de Me parece que pelean Contra un monstruo Que ellos mismos Han diseñado en sus cabezas Es una locura En Twitch ¿Se gana dinero o no? Se puede ganar dinero Sí Se puede ganar dinero Mejor que en otras plataformas O sea Yo creo que lo que Tiene Twitch Es que Han leído muy bien Una situación Y es que Además de que Obviamente el entretenimiento Cada vez se dirige O parece ser Que se dirige Como mucho más Hacia los nichos Creo que Lo que mola De una plataforma Como Twitch Es que no tienes que ser Especialmente masivo Para poder ganarte La vida con eso Puedes estar haciendo Ganchillo Que a lo mejor En el mundo Y en el mundo Hispano hablante Hay dos mil personas Que quieren verte Haciendo ganchillo Y a las que no les importa Darte tres Cuatro Diez euros al mes Para que tú sigas Haciendo ganchillo Es una imagen evocadora La de Facu Haciendo ganchillo No pero Hay una streamer A la que sigo Garashi Que hace eso Y me Lo hace de vez en cuando Ella es ilustradora Pero me gusta Porque es como un ejemplo De que No necesariamente Lo de Twitch Es como todo súper tecnológico Y todo No hay que Los gamers y tal Sí sí Toda esa parte está Y es fundamental Y es seguramente El caño más gordo De Twitch Es eso Pero después Hay muchísimas otras cosas Y facilita Para mucha gente Es un trabajo complementario A su actividad profesional Para mucha gente Simplemente entretenimiento Pero los que hacemos Más o menos Una mezcla de todo Que es que nuestros pasatiempos Suelen tener que ver Con nuestro trabajo Podemos echarle horas Y dedicarnos A echar un rato ahí A entretener a la gente Y Ser streamer de izquierdas Para ti Es Una forma de ganarte el pan O una forma De buscar tu público O es una misión Hay una intención En serlo Hay algo De misionero En los campos del Twitch Sí Esto es reciente O sea Para mí Este sentido Lo está cobrando Últimamente El hecho de Joder Hay que intentar Contrarrestar un poco La cantidad de mensajes No solo No solo que puedan A uno parecerle Ideológicamente peligrosos Como los mensajes De discursos de odio O cosas así Que hay en las redes Sino Esta semana Por ejemplo Estaba habiendo Muchos mensajes Que tienen que ver Con el Bueno El desconocimiento Que hay Sobre todo Entre la gente joven De la fiscalidad Esto es un debate Eterno Entre los creadores De contenido Gente que se queja Se va a andorra Y toda la movida Y hoy estaba Esta mañana Precisamente En el streaming Hablando con la gente De que Hay un streamer Que dice que paga Un 70% de impuestos Y digo Pues que esto no puede ser Pero es que no puede ser Que haya un tipo Con 50.000 espectadores Mintiendo de esta manera Porque nadie en este país Ni el futbolista Que más cobra Nadie paga Un 70% de impuestos Ni siquiera nadie Paga un 50% De lo que gana Eso también Alguien tiene que salir A decir que eso es mentira Nadie paga Un 50% De lo que gana En impuestos Y me da la sensación De que Joder A mi me encantaría Estar haciendo sketches Y estar haciendo el chorra Y están haciendo jajaja Malabares con mandarinas Y toda la movida Pero a veces veo eso Y como tengo un espacio Digo me cago en la leche Yo tengo que explicarle A los chavales Que esto no es así Entonces en la medida De lo posible Desde mi pequeña parcelita Siento la necesidad De tener que decir Oigan Está muy bien aquí el Twitch La diversión y los streamers Fantástico Pero es que hay gente Que les está a ustedes mintiendo Y ser gente influyente Y me sabe mal Y tengo a veces Pues a veces Mis streamers No son especialmente graciosos Porque soy yo Tirando soflamas Como un tarado Pero porque Siento que Eres consciente Sí, sí, sí Yo me veo Desde fuera Y digo Este chaval Le falta una entorcha en la mano Y son las 10 y media de la mañana Pero bueno Como veo tanto Y como consumo también Ese tipo de entretenimiento Digo Me parece que alguien tiene que Alguien tiene que Contrarrestar esto un pelín Y a veces pues me sale eso Lógicamente me sale eso A mi gente le gusta También te digo La gente me anima mucho Me empujan al abismo Porque quieren pelea Y tú entras Y tú entras Quieren jaleillo Lógico, sí, sí ¿Qué es lo que más te jode De la izquierda? Uf Mira A mí me jode Posiblemente Lo que más me jode Ahora mismo Es Que nos manejemos Con 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 Poquitos Con cuatro frases Como Que nos Con las que nos reafirmamos Muchísimo Que nos manejemos También mucho En nuestros propios ecosistemas Y no veamos Lo que Lo que se nos viene en frente Yo estoy Dentro de esa Locura Medio paranoide En la que estoy De que vienen Que vienen Como estoy diciendo Que vienen Que vienen los reaccionarios ¿No? Como intentando de alguna manera Decir chavales Vamos a Ojo Porque tal Me da la sensación De que ahora mismo No conocemos Al adversario político Me da la sensación De que todo el mundo Intenta analizar A fenómenos Como el de Vox O el de otras organizaciones Parecidas en Europa Y Bueno Tenemos como Las cuatro herramientas De siempre Y Que viene el fascismo Que vienen los fachas Y Y me parece que eso es impreciso Y no es Y no es lo que yo espero De la izquierda Por lo menos De la izquierda intelectual De la gente a la que leo Y la gente a la que escucho En los medios Me gustaría que Tratáramos un poco mejor A la gente como adulta Y que los Los grandes pensadores De la izquierda Los grandes teóricos De la izquierda Sean capaces De comunicarnos Al resto de los mortales Y de leer la situación política Con algo que vaya más allá De cuatro consignas Que de más está demostrado Que no han funcionado No solo no han funcionado Sino que han servido Para que los adversarios Se victimicen A mi lo que Me está molestando últimamente Es no tener herramientas Para combatir A una derecha Que viene muy formada Sobre lo que ha estado haciendo La izquierda Que ha leído muchísimo Sobre la izquierda Y nosotros no nos hemos enterado De quien tenemos enfrente Me da la sensación De que hablan Con una terminología En un tono Y en unos marcos Que Para los que No estamos preparados Me da la sensación De que nos hemos instalado En la comodidad De tener la razón Y de ser los grandes defensores De los derechos humanos Pero no saber cómo pelear Además de Twitch Le das a la batería Así que Todo lo que haces Sentado Es la clave El mensaje es ese Es una misión en la vida Es una misión en la vida De Facudíaz No levantarse Demasiado La verdad que si puedo Trabajar sentado Porque Porque voy a Porque voy a levantarme Oye vas a contar Ya lo de esa casa Que tenemos en común Uf Me estaba deseando Que saliera el tema Dios mío Es que hemos Hemos bordeado un poquillo El asunto Sí, sí, sí Pero era el elefante En la habitación Este tema había que sacar Sí, sí Aymar Bretos Ha vivido en mi casa Y no quiere Y no quiere que la gente Lo sé Lo que Aymar Bretos No quiere que sepas La cadena ser No quiere que sepas No, a ver Lo contamos Un día llegó un sobre A mi casa Un día llegó un sobre Todo esto viene de antes De que un tipo Del barrio A mí me dijo Que en mi casa antes Vivía Un técnico Vino a arreglarme una cosa Y me dijo Aquí antes vivía un chico Que hacía radio Y yo Ah, pues muy bien Ahí se terminó el dato Meses después Llega un paquete a mi casa A nombre de Aymar Bretos Y Y tú dijiste Ya está Ya lo tengo Entonces te mandé Te acuerdas que te mandé un mensaje Y te dije Tate Así que vivías aquí Y tal Y yo te dije No Eso de lo que me hablas No he estado en mi vida La verdad Por favor déjeme Señor Déjame tranquilo Yo no tengo nada que ver Con ese domicilio Y me quedé rayadísimo Y a partir de ese día Se intensificó la llegada De paquetes Llegaron como más cosas Y yo Pero ¿Qué está pasando aquí? Entonces se destapó el pastel Porque yo empecé a abrir Los paquetes Porque sabía que eran libros Básicamente Y empecé Tenían forma Claro Si llegaban a ser los jamones Habría ido a por ellos Claro Yo sabía que eran libros Digo Esto va Esto lo toca a uno Y sabe que es un libro Entonces me empecé a leer Los libros que llegaban a tu nombre Sin más Es que lo tengo que decir Me empecé a leer los libros Y uno de ellos me gustó tanto Que hablé mucho del libro En streaming Y ya tuve que decir Tuve que contar Que era un libro Que iba dirigido a ti Hasta que la editorial Reconoció Que tenía nuestros nombres Y direcciones cruzadas En su base de datos Que era un error De una base de datos Pero que a mí me sirvió Durante semanas Para decir Ay Mar Bretos Se niega a reconocer Que ha sido mi compañero de piso Una serie de invenciones Que me han hecho a mí Bueno Pues estar al rebufo De un referente de la comunicación Una vez más Venga oye ¿Qué música escuchas? Ostras Me gusta un poco de todo Eso es que nada No, no, no Un montón Pero de verdad que de todo A ver, espera un segundo Tú piensa que lo que digas Lo vamos a poner ahora De fondo Para cerrar la entrevista Donde es que no sea algo Que nos pueda generar problemas Llevar a nosotros A la audiencia nacional No, hombre No, no Si es que va A mí cero cero Yo soy súper Súper normalito Para esto Nada de No, ya tengo Muchísimo politiqueo En toda mi vida Como para encima Meterlo en la música También Obviamente me gustan Mis cositas así Medio combativas De contar al chaval Y eso Pero no ¿Qué te puedo decir Que esté muy a tope ahora? Bueno Siempre voy de ida y vuelta Es uno de mis grupos favoritos Dave Matthews Band Un tipo Americano Bueno, en realidad Él es sudafricano Pero afincado en Estados Unidos Una banda que me gusta mucho Que no vienen mucho por España Porque por lo que sea No agarran Los fui a ver Al WeThink Center Hace unos años Y éramos Yo creo que con suerte Más de 2.500 personas Y da mucha penica Ver un sitio Un sitio tan grande Hueco había Con tan poca gente Y la mayoría yankees Además Claro que eran Todos los yankees de Madrid Se fueron a ver a este grupo Yo creo que eso es lo que más Estoy escuchando ahora Sois más en tus Twitches Quiero decir Sí, sí Tienes muchísima Mayor capacidad Sí La verdad es que estoy Luego los fui a ver a Portugal Porque me sentía en deuda Dije Alguien de Madrid Tiene que hacer un poco más de gasto En esta banda Porque desde luego Que aquí les salió a pagar Con las entradas que vendieron En el show de Madrid Les salió a pagar Facu Muchísimas gracias por venir Esta noche Ahora 25 Gracias a ti Satellite In my eyes Like a diamond In the sky How I wonder Satellite Strong from the moon And the world Your balloon Beeping time for The mother station Winter's cold Spring recedes And the cold And the cold By the storm Is chasing Everything No need No right places No up, no down No around In satellite Satellite Headlines Read Someone's secrets You've seen Eyes and Ears have been Satellite Dish in my eye Tell me more Tell me more Who's the king Of your Satellite Castle Winter's cold Spring recedes Unrecogned Away by the storm Is chasing Everything No need No right places Love Out, love Down All around In satellite Rest high By the cloud Not restriction Tell the vision We'll bounce From the wall And while I spend These hours By sensing Green I will Lack about This Rhythm And Satellite And I Satellite In my eyes It's like a diamond In the sky How I wonder Satellite Strong from the moon And the world Your balloon Beeping Time for Time for the Mildest Station Winter's cold Spring Racers Unlike Cold The way That storm Is chasing Everything No need No right places Look up Look down All around In satellite Rest high Up on the cloud No restriction Tell the vision We'll bounce From this world And while I spend These hours By sensing This is real I hear a laugh About this Remember When I'm Satellite Like That I 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